El hijo de Damaso López Minilic, el Minilic, pues tiene por objetivo, es parte de una, digamos, negociación mucho más amplia, que abarca desde luego los aspectos del hijo y del padre. Esa es mi hipótesis de trabajo que vamos a ver en los próximos días. Y bueno, ya se empieza a especular en algunos medios, entre especialistas, en torno a Damaso López, de cuál fue la razón por la cual se entregó, siguió de Sinaloa porque recibió amenazas, si ya sabía de la investigación en su contra en una corte de California. También se menciona un posible acuerdo con la DEA para negociar penas menores o para convertirse en un testigo protegido. Adrián López, director del Diario Noroeste, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Adrián, ¿qué opinas? ¿Qué pudo haber motivado la entrega de Damaso López, conocido como el Minilic? Bueno, yo lo primero que creo es que la entrega del hijo del licenciado de Damaso López Serrano es un indicador, digamos, de quién va ganando en esta pugna que ha habido al interior del cártel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael Zambada, digamos, contra esta función encabezada por el licenciado. Por el otro lado, bueno, digamos, tiene cierta lógica después de haber visto la detención del papá, después de haber sabido también, aunque luego los liberó un juez de la detención de este grupo de personas supuestamente escoltas del hijo del licenciado. Y el hecho de que no estuviera en Sinaloa también es bastante sintomático porque precisamente dice que ya no había condiciones para estar acá. Tanto a él como al licenciado se les detiene, los entrega y otros se les detiene fuera de Sinaloa. Entonces creo que eso es lo primero que podemos como intuir. Hay muy poca información, estamos como especulando, pero sí creo que esto es algo que se puede concluir con la información que hay en el sentido de que parecería que los hijos del Chapo Guzmán en alianza con Ismael El Mayo Zambada estarían llevando la delantera. Ahora, por el otro lado, creo que es importante también, pues, ¿qué va a pasar si se está entregando en Estados Unidos? Te dice que lo que quiere son garantías de seguridad. Ya lo habíamos visto también con la exdiputada Lucero Sánchez, quien se le atribuye una relación sentimental con Joaquín Guzmán, que se entrega también. O sea, bueno, si bien es detenida, sería como muy ingenuo pensar que no saben que tienen acusaciones allá y que van a ser detectadas por las autoridades estadounidenses. Adrián, ¿y qué escenario se abre ahora para Sinaloa en lo que respecta a la violencia? Decíamos que esta disputa entre la gente de Damas o López y los hijos del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada había estado generando mucha violencia en Sinaloa en meses recientes. ¿Qué piensas que puede ocurrir ahora? Sí, primero, tener claro que la pugna entre los hijos, entre el hijo del licenciado y el licenciado con los hijos del Chapo Guzmán se da, digamos, a este nivel de intensidad y genera una amplia ola de violencia en Sinaloa precisamente porque eran, pues digamos, un grupo que conocía perfectamente un poco lo que había hecho en 2008 y 2011 con la franquicia de los Beltrán Leyes. Y por el otro lado, también hemos visto cómo en meses recientes el ejército ha dado golpes muy, muy fuertes en cuanto a decomisos, operativos, detenciones en la zona del Dorado, que es donde precisamente conocemos como el bastión del grupo del licenciado. Y bueno, creo que estas dos coyunturas tienen que ver precisamente con que los únicos, si bien al inicio del sexenio de este nuevo gobernador de Kirín Ordaz un incremento muy fuerte en la violencia, por el otro lado también ahora estamos viendo como una especie de estancamiento, sí todavía con índices muy altos, pero ya no, digamos, esta tendencia creciente que vimos en enero, febrero y marzo de manera muy preocupante. Eso no quiere decir que se esté cantando victoria, yo creo que lo que estamos viendo es una reconfiguración del cartel de cara también a las nuevas condiciones de militarización de la seguridad en Sinaloa. Y la pregunta es si esto va a alcanzar para ver reducciones pronto en Sinaloa. Sigue siendo un estado muy violento, todavía tenemos entre 4 y 5 muertos por día y bueno, eso se siente, ¿no? 8 de cada 10 sinaloenses, según las encuestas, se sienten inseguros. Para terminar, Adrián, háblanos un poco sobre el personaje, era Damaso López, el Minilic, un joven muy activo en redes sociales, un joven muy conocido, que tenía incluso narcocorridos, cuéntanos un poco sobre él. Bueno, sí, el hijo del licenciado Damaso López Serrano, o el Minilic, como se le conoce, y se volvió, digamos, sumamente famoso después de que en unos premios de conocida televisora, Gerardo Ortiz cantara su corrido, ¿no? Y es precisamente muy conocido también por este activismo en redes sociales, igual que los menores, como se les conoce a los hijos de Joaquín del Chapo Guzmán, donde enseñaban, digamos, o mostraban estas cosas cotidianas, y tipo cotidiana entre comillas, porque, pues, es bastante difícil de validar este tipo de cosas. Pues, lo que vemos son mujeres, autos, armas, dinero, de violencia, una vida de placeres, ¿no? Esta cuenta famosa de Instagram de líderes de los Antrax, con el seudónimo de James Bond, ¿no?, de alguna manera. Yo creo que es, digamos, pues, otro de los personajes de esta nueva cultura pop, el narcopop, que yo le llamo, donde lo narco pasa de ser una actividad económica, de mercado negro, una actividad criminal, a algo que es un modelo aspiracional, digamos, de movilidad mundial, ¿no? En Sinaloa el narco se ha vuelto, pues, una aspiración cultural, y ahí están los narcocorridos, y ahí es el estilo de vida de los buchones, y ahí está moda. Pero sobre todo esta idea del atajo, esta idea de llegar al éxito joven, de inmediato, sin mayor esfuerzo, el lugar de la vida y tener los pantalones. Precisamente uno de los comentarios, ha sido dado fuertes redes sociales, ahora que el hijo del licenciado se entrega, es precisamente, pues, que se entrega, ¿no?, cuando lo que había que hacer era dar la batalla. Híjole, yo creo que es muy complicado de diagnosticar. Lo importante es qué sigue, qué información va a revelar para el gobierno de Estados Unidos. Seguro conoce muy bien el modus operandi del cárten de Sinaloa, y ahí, digamos, estarán las consecuencias concretas de su entrega. Muy bien, Adrián, pues, estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo, y seguiremos conversando contigo. Gracias, Adrián López, es director del diario Noroeste allá en Sinaloa. Buenas noches. Bueno, y en otro asunto...